Si tuvieras la oportunidad de viajar durante tres meses a tres países distintos en tres continentes, ¿la toparías? ¿Y si además te dijera que la razón del viaje es para practicar durante todo ese tiempo y aprender una serie de cosas que tal vez nunca antes hayas visto, ¿lo harías? Hola, soy Liliana Navarrete, tengo 24 años y estudio Derecho en la Universidad de Lima. En lo que queda de mi presentación les voy a decir cuáles son los motivos por los cuales he decidido participar en el Global Inter 2010. Para empezar tengo que hablarles un poco de mi país y de lo que hago aquí, prometo no aburrir. Vivo en el Perú, que es un país ubicado en la parte central occidental de América del Sur. Tiene 29.132.000 habitantes, entre los cuales me encuentro yo, y es ampliamente conocido por su rica cultura, gastronomía, atractivos turísticos, entre otras cosas. Perú ha visto nacer personajes de la talla de Mario Vargas Llosa, Juan Diego Flores, Sofía Mularovich, entre los cuales espero encontrarme yo algún día y dejar en alto el nombre de mi país. ¿Qué es lo que puedo hacer para conseguir esto? Estudiar, trabajar, esforzarme al máximo en todo lo que hago, y buscar oportunidades como esta que me ayuden a adquirir nuevos conocimientos y experiencias que pueda aplicar aquí y que me permitan hacer crecer tanto mi país como a mí. ¿Qué es lo que busco a través de este concurso? Expandir mis conocimientos y aptitudes, aprender sobre la metodología de trabajo en otros países y venir y aplicarlas aquí para que nuestro sistema funcione así. También busco aprender de nuevas culturas, conocer gente con ideas innovadoras y compartir con ellos todo lo aprendido y vivido aquí. En realidad, quiero que los demás conozcan lo que hacemos en mi país. Finalmente, busco ganar nuevas experiencias para luego venir aquí y compartirlas tanto con mis compañeros de estudios como de trabajo. Me parece que me faltó hablar un poco sobre mí. Bueno, en realidad, espero contárselos en un video de retorno donde les muestre todo lo que aprendí, los países a los que viajé, las personas a las que conocí y, en general, toda la experiencia que gané con esto. Me gustaría ser la representante peruana del Global Inter 2010. Así que, espero su voto.